De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Está nuestra paciencia? ¿La hemos practicado? Sí, bien ¿Hay menos enojo? ¿Menos dolores? Ah, porque los enojos me traen el dolor del cuerpo Que no sé qué me pasa Exacto Entonces, ya vimos que el Señor dijo Yo les tengo paciencia a ustedes Ustedes ténganse paciencia con los demás Y a ti te pide que le tengas paciencia a los demás ¿Para qué? Porque a ti también tienen que tenerte paciencia Pues, ¿ah? Pero a nosotros nos gusta que a nosotros no más Y nosotros no Nosotros tenemos excusa para hacer las cosas Los demás los condenamos Acuérdate que tenemos que condenarnos A nosotros Y perdonar a los demás Tenemos que juzgarnos a nosotros Y no juzgar a los demás ¿Para qué? Para que yo pueda salir adelante Para que yo pueda cambiar Para que el Señor me pueda dar esa luz Que necesito Pero si yo digo que no Que no necesito nada Que aquí estoy El Señor, bueno, dice Si tú no necesitas nada No puedo hacer nada Si tú no me pides Si tú no me aceptas Y aquí En esta palabra maravillosa De, ya vamos terminando, ¿ah? Segunda de Pedro 14 Nos dice lo siguiente Por tanto, hermanos queridos Mientras esperan estos acontecimientos Procuren vivir en paz con Dios Limpios e irreprochables ante Él Considerando que se salvan Gracias a la paciencia de nuestro Señor Palabra de Él Palabra de Él Aquí nos está hablando de nuevo De la paciencia Él nos tiene paciencia Si no la tuviera ¿Cómo viviríamos Si no la tuviera? Pero nos dice Por lo tanto, hermanos queridos Ese amor ¿Nos tratamos así nosotros? Queridos hermanos Oye, ven A esto Necesito esto ¿Ah? Aquí saquemos ejemplos De este Juan Todas sus palabras Hijos queridos Hijos amados Hijitos míos Acostumbrémonos a tratar A los que están con nosotros Así también Con amor No con donde mando No con donde Ah, esto al otro Necesito esto Por favor ¿Me podrías ayudar? Mira Me gustaría esto ¿Qué te parece? No El Señor no es así con nosotros Nos tiene paciencia Y dice Y procuremos Vivir en paz Con Dios Si estoy en paz con Dios Estoy en paz con todos Porque esa paz de Dios Es el amor lleno Que está aquí En este corazoncito Vivir en paz Y limpios Y irreprochables ¿Qué significa Limpios de pecado? Que actuemos bien Que cumplamos Un mandamiento Hijitos míos Nos dice Juan Nos va a decir Pedro Todos nos están diciendo Hijos míos ¿Qué es lo que decía el Señor? La paz Esté con ustedes Fue la primera Saludo que hizo Y aquí nos dice Que procuremos Fíjate Procuremos ¿Sabe que es difícil? Que vivamos en paz Porque todos queremos Que los demás Hagan lo que yo quiero Y si no Pierdo la paz Si no hacen lo que yo Quiero Chao Y más encima Si no piensan como yo Menos No La paz del Señor Pidámosle al Señor Señor Regálame esa paz tuya Esa paz en mi corazón Para que mi paz Mi felicidad No dependa Del exterior Sino que sea Porque tú estás En mi corazón Yo te alamo Dios Yo te alamo Dios Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol al amanecer Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol al amanecer Mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Seguir tu caminar Seguir sin desmayar Señor Postrarme ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Seguir tu caminar Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Mostrarme ante tu altar Señor Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol al amanecer Todos los que te alaban Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol al amanecer Sáname Señor Con tu Espíritu Sáname Señor Con tu Espíritu Y déjame sentir El cuero de tu amor Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Y déjame sentir El cuero de tu amor Aquí en mi corazón Señor Sí Señor Hoy día vengo ante tu presencia Y vengo a pedirte Jesús Que tú mires mi vida Hacia atrás Quiero dejar todo Aquí ante tu altar Quiero sentirme Señor Protegida y amada por ti Señor Quiero pedirte hoy día La gracia De aceptar mi vida Tal como es Quiero pedirte la gracia Señor De aceptar el lugar Que tú has creado para mí Quiero regocijarme Señor Señor en este lugar Que tú creaste para mí Quiero aceptar el primer lugar Que tú tienes Señor En tu corazón para mí Quiero aceptar el segundo El tercero Y el último lugar Señor Quiero estar en tu corazón Hazme brillar con tu luz Que venga sobre mí Tu Espíritu Santo Y que yo me llene de ti Que yo sea grande Señor En mi hogar En mi casa En mi barrio Para poder mostrar Lo que tú eres en mí Para poder llevarte Señor Y transmitirte Porque tú brillas Señor Y me haces brillar a mí Bendito seas Señor Todos los que te aman Brillan como el sol Como el sol al amanecer Todos los que te aman Debate mirar morta SOCIÉR mal Muchísimas Que yo zest